Leontina, usted sabe a qué vino Monseñor. Su padre va a comunicarle la noticia, Teresita. Espero que no nos vayan a excomulcar. Me daría lo mismo si lo hiciera. Todo esto es muy extraño. Ahí viene Monseñor. Atención, atención. Monseñor, es un placer tenerlo en nuestra casa. Lamento mucho que haya abandonado el seminario, Ignacio. Fue una decisión muy meditada. Lo quiero. Amigo. Bueno, quiero contarles la razón por la que cité a Monseñor aquí en nuestra casa. Por favor, papá, cuéntenos. Monseñor ya está al tanto de la terrible situación que estamos viviendo como familia. Leonora abandonó nuestra casa, a sus hijos y a mí como esposo. Todo por un delincuente. Es por eso que pedí la nulidad eclesiástica. ¿Leonor sabe de esto? Ella no tiene por qué enterarse, Mercedes. Siento manifestarle que las graves faltas que ha cometido la señora Leonor le imposibilitan tener voz y voto en este asunto. Además de la nulidad, también se ha solicitado su excomunión. Me parece muy sensato. ¿Por qué? Así es. Pero esa no es la única razón por la que cité a Monseñor aquí en nuestra casa. Leotina, acérquese. Monseñor, mientras estaba hablando sobre la nulidad con Monseñor, jamás pensé que iba a ser lo que estoy a punto de hacer. Después de que Leonor deje de ser mi mujer, quiero que usted sea mi esposa. ¿Qué? ¿Qué? No, esto no puede pasar, Monseñor. Esto no puede estar pasando. Escúcheme, mírame, Monseñor. Este hombre, suéltame. Este hombre está loco, está enfermo. Nos tiene a todos encerrados aquí adentro de la querencia y no nos deja salir. Él dice que Dios le habla, Monseñor, y que todo lo que él hace es porque Dios le dice lo que tiene que hacer. Por favor, yo le ruego que háganle entender que lo que está haciendo está mal, Monseñor, por favor. No entiendo lo que dice esta mujer. No, no le haga caso. Hablo de todos los abusos permanentes que ocurren aquí adentro. Sáquen hasta el hombre. No, no estoy loca, no estoy loca. Señor, por favor. Yo soy testigo, yo soy testigo. Este hombre es un abusador. Es un abusador. Ignacio, Luis Emilio. Sáquen a él. Sáquen a él. ¡Es un abusador! ¡Es un abusador! ¡Es un abusador! ¡Teresita, por favor! Escúchalo, Monseñor. Disculpe, Monseñor. ¡No! ¡No! Discúlpeme. ¿Por qué estas mujeres reaccionan así? Discúlpeme, qué vergüenza más grande. Lo que pasa es que... Bueno, Mercedes es la prima. Es la prima de Leonor y está absolutamente loca. Sí. Completamente loca. Madre y hija están locas. Lo siento mucho. Yo tuve que acogerlas en esta casa. Porque soy cristiano. Y es mi deber ayudarlas. Pero lo que acaban de decir ellas es extremadamente grave. Sí, sí, totalmente. Es gravísimo. Imagínense la barbaridad que estoy acostumbrado a escuchar en esta casa. Ellas dos son famosas en Santiago por los escándalos que hacen. Están absolutamente locas. Yo le pido disculpas, por favor. No vaya a creer ninguna de esas palabras. Y lamento mucho que haya tenido que pasar por todo esto. Discúlpeme, por favor. ¿Estás segura de que no quiere que llame a Juan Cristóbal? No se preocupe. Ya estoy bien, yo. ¿Qué te voy haciendo aquí, cagadera? ¿Qué te voy haciendo aquí, cagadera? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? La violeta se sentía mal, Buenaventura. ¿Y qué tiene que se sienta mal? ¿Hablaste con tu taita? ¿Hablaste con tu taita mierda? No, pero tengo derecho a estar con ella. No tenés ningún derecho a atacarle con tu papá. ¿Me escuchaste? Ya, ya. Ya, cálmese. Cálmese. A mí no me vaya a agarrar para el huevo, ni a mi familia. ¿Me escuchaste? Sí, Buenaventura. Partiste de acá, mierda. Cuídese, Violeta. Y cuida al bebé, ¿bueno? Escúchame una cosa. No porque te preñas más y a faltarle el respeto, Violeta. Si este justo no cumple con su palabra, no lo vaya a volver a ver más. ¡Más! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo usted aquí? Tengo algo importante que hablar con usted. Salga de aquí, yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Me escuchó? Quise venir personalmente a darle la noticia. Váyase, le dije. Voy a casarme con José Luis. De hecho, esta misma tarde habló con el obispo para iniciar los trámites de la anulidad religiosa de su matrimonio. La causa. Adulterio. Salga de aquí. Como ya sabe los planes de su marido, quiero pedirle que se mantenga lejos y para siempre de la querencia. A mí me interesa, a mis hijos no me interesa la querencia. ¿Y qué hijo va a querer una madre adúltera? ¿Y qué va a ser excomulgada de la iglesia? Sus hijos, a partir de ahora, serán mis hijos. Y no se preocupen, van a estar muy bien. No, van a estar mejor. Salga de aquí. ¡Segre! ¡Salga de aquí! ¡Salga! ¡Sálgale, felicidad! ¡Saldo! ¿Qué está haciendo acá? ¡Sáquese mujer de aquí! ¡Sáquela! Dígale a su mujer que se mantenga lejos de la querencia. O sus hijos la van a odiar más. ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¿Qué pasó? ¡Me va a acusar de adulterio! ¡Y me va a quitar a mis hijos! ¡Buena aventura! ¡Ahí está! ¡Mande! Voy a darte una orden y tienes que cumplirla. Dígame. Quiero que le hagas daño a esa maldita Beléonor. ¿Por qué tendría que hacerle daño? Porque esa mujer no merece vivir. No. Si usted se quiera discriminar, va a tener que buscar a otro peón. Escúchame bien, guaso de mierda. La mujer de José Luis ahora soy yo. Si no quieres que le pase algo a tu mujer o a tu hija, vas a hacer lo que yo te digo. Y quiero a esa mujer muerta. ¿Quién es? José Luis. No quiero hablar con usted. Estoy ocupado. Salga. Vuelva después. Es que yo necesito hablar con usted. Es muy importante para mí. Lo que sucede es que me está pasando algo muy raro. Algo que nunca pensé que que me iba a pasar. Desde que usted me hizo mujer, no he parado de pensar en usted. ¿Qué está diciendo? Yo nunca había estado con un hombre. Usted fue el primero. Y desde ese momento mi vida cambió. Quiero que se repita. Usted trató de escaparse. Y ahora quiere. Quiere que yo crea. Que se siente atraída por mí. Que pretende. Se lo juro por lo más sagrado. Hágame de nuevo a su mujer. Y se lo voy a demostrar. José Luis. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Mi amor. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué... ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué... quiere... hacer conmigo? ¿Qué quiere? ¡Puta! ¡Puta! ¡Te voy a matar! ¡Aaah!